Carlos Rodríguez es un artesano local que gran parte de su vida la ha dedicado a la cerrajería y al trabajo con metales y otro tipo de materiales. Fue el autor de tres maravillosas obras que actualmente se encuentran en una exposición regional en la Cámara de Comercio de la Ciudad de Medellín hasta el 5 de junio. Todas estas obras fueron hechas en un 90% del material reciclable. Después de la fabricación de la cachucha, yo dije, tiempo es lo que tenemos, vamos a fabricar un sombrero. Entonces empecé la fabricación también del sombrero, sombrero dicho sea de paso que quedó hermoso. Posterior a lo del sombrero, por esos días estaba cursando en el Congreso de la República un proyecto de ley relacionado con el carriel, muy polémico por cierto. Yo me interesé en dos cosas. La primera fue en la ley para volver patrimonio cultural de la nación en el carriel y la segunda, los orígenes del carriel. El carriel se llevó un 60% de todo el trabajo en las tres obras y fue mejor dicho un proceso supremamente complejo. Este trabajo, que en un principio fue opción de reinventarse en medio de la pandemia, pasó por un proceso de selección junto con otras obras que también fueron inscritas a nivel nacional. Nos presentamos 1.904 obras a nivel nacional. De esas 1.904 obras hicieron un proceso de preselección, que eso es lo que nos llena de muchísimo orgullo. Hay 616 obras preseleccionadas entre 1.904. De esas 616 obras hay 81 obras representadas en los departamentos de Caldas, Quindío, Rizaralda, Chocó y Antioquia. Hay 81 obras dentro de las cuales se encuentra la obra mía, que precisamente estas obras son las que se encuentran expuestas en la Cámara de Comercio. Pero esto no es todo. La obra que tenga mayor puntaje formará parte del Gran Salón de Arte Popular en la Fundación VAT, la cual tiene como objetivo promover, difundir y valorar la cultura popular en todas sus manifestaciones. ¿Cómo votar? Puede ingresar a www.fundacionvat.com.co y apoyar este arte local.